hola amigos ahí está canela jugando con el conocea del vídeo anterior o ante el traje hoy es domingo ese juguete es de viernes o sea que ahí está en este conocea tenemos otro de la misma marca que le va a gustar más así sí porque es como una pelota para jugar el foot o para la uña también tiene luz bien ya le puso más atención a este sí sí vamos a abrir ya que lo puede abrir sí sí como tiene su luz listo? ahí va el domingo es así sí no más lo dejo Espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse Dejen sus comentarios en Cleo.tero.ar Dejen su grandote like Y nos vemos